Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 9 de marzo Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Job 21.14 Es absolutamente necesario que conozcamos a ese Dios del que escribió el apóstol Juan, del que hablan los poetas, a quien la teología intenta explicar. Él es a quien llamamos Padre Nuestro que estás en los cielos. En la iglesia de hoy hace falta restaurar el correcto concepto de Dios. El ser humano cayó cuando perdió su correcto concepto de Dios. Satanás fue quien lo logró. Mientras el hombre confiaba en Dios, todo estuvo bien. Los seres humanos eran sanos y santos. O al menos inocentes, puros y buenos, y todo estaba bien. Luego vino el diablo y metió un signo de interrogación en la mente de Eva. Sí, Dios dijo, y eso equivalió a actuar a espaldas de Dios para establecer dudas al respecto a la bondad y al carácter de Dios. Ahí comenzó la degeneración progresiva. Hay quienes hablan de la evolución, de que el hombre va ascendiendo. Sin embargo, la historia nos muestra que el hombre vacuo está abajo. La degeneración es el flageo de la humanidad en nuestros días. Cuando la mente del hombre comenzó a descartar el conocimiento de Dios, nos metimos en el lío moral y espiritual en que nos encontramos hoy. Fanny Cross Oremos Te conozco, oh Dios, y anhelo conocerte más. Mi propósito hoy es conocerlo, Santo. Te pido que no permitas que me aparte de esta búsqueda. Amén. 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 Gracias por ver el video